¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 que ha nacido el niño en el portal de Belén. En el portal de Belén hay estrellas con mi luna, que quita José, que el niño que está en la luna. ¡Alegría, alegría, 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 que ha nacido el niño en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 que ha nacido el niño en el portal de Belén. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 ale A un niño que yo, tu madre que es bella, que es vida, que es amor a Dios, que es carne de Dios, que es carne de Dios, que es carne de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!